Fabulosa y tradicional fiesta taurina La Huerta 2015, San Lunes Bendito, 21 de diciembre, 6 de la tarde, Día de los Hijos Ausentes. Los que se fueron a Estados Unidos, ahora regresan a la tierra que los vio nacer. Hijos Ausentes, representados por Francisco González, el Tico. En el ruedo de la Reina del Jaripeo, se levanta Polvadera con cinco toros del rancho Toro Viejo de Jaluco de los hermanos Aldo y Juan Manuel Orozco. Y otros cinco del rancho Los Pelayo de Mario Pelayo de Lo Arado. Montan jinetes capitaneados por Javier, el cuate Cárdenas. Toca la banda hecha en México. Entrada, 25 pesos no más. Lunes, 21 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, en La Huerta.